Marta era una mujer bellísima, como lo ha seguido siendo hasta el momento de su fallecimiento, con 62 años, ese golpe de melena que tenía, bellísima, bellísima, la verdad. Y, bueno, Fernando, que era un playboy, tenía, bueno, a las mujeres les gustaba mucho porque las trataba muy bien, era muy caballeroso y había tenido bastantes romances sonados y cuando conoció a Marta se enamoró perdidamente. Ellos se llevaban 22 años de diferencia, fue una boda, Marta era muy joven, Marta tenía 22 años y su madre había fallecido también, esto contó Natalia Figueroa hizo bastante de mamá de estas niñas, eran tres hermanas, Marta, Isabel y María. A Isabel la habréis visto en las imágenes cuando se produce el fallecimiento, va con familiares que la contienen, van hasta casa de Marta y, bueno, yo creo que a Marta le dijeron que se lo pensara bien. Su padre vio la boda bien, le pareció correcto y, bueno, pues se casaron con, se casó con el marqués de Cubas y pasó a ser marquesa de Cubas. Veis aquí a Marta, preciosa, la verdad, el marqués de Cubas, eran 22 años de diferencia, él tenía 44, ella era muy joven, a ella en ese momento le hacía bastante gracia, el mundo del famoseo, la prensa del corazón. Tenía muchas ganas de salir y entrar, pero él, el que ya había vivido mucho, Fernando, pues quería ir para atrás, no quería estar en casa, quería estar tranquilo. Tuvieron un hijo, Álvaro, y claro, llega un momento en que hay mucha diferencia, ella quería salir, entrar, le gustaba ir a actos, le gustaba, bueno, se dejaban ver en la noche marbellí. Y coincidían también con el marqués de Grignón, con Carlos Falcó, que estaba casado, con Isabel Preissler, dicen que ellas no se llevaron nunca demasiado bien. A ver, eran dos matrimonios, en el fondo, condenados al fracaso, habían compartido veraneos en Marbella, Marta aquello de ser solo mamá, de estar en casa esperando, no, ella ya quería otras cosas, ¿no? El escándalo se inicia cuando Marta conoce a Alberto Cortina. Gracias. Gracias.